¡Salvador, que nos tiene salvador! La entrevista Así es Ceci, muchísimas gracias. Pues mira, el día de hoy se encuentra conmigo Lucía Alfaro, Ana Delgadillo, Carla Franco, actrices, pero además nuestro director y productor Héctor Dami. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar con ustedes. Bienvenidos a su casa, mi querida chica. Oye, pues la verdad es que nos traen una sorpresa muy muy padre, siempre el talento tapatío, obviamente dirigido por Héctor. ¿Y hoy qué nos van a ofrecer? A ver, cuéntanos Héctor. Pues queremos invitarlos porque este viernes presentaremos un musical de gran formato, se llama Vivir Sin Ti, con los éxitos de Maná. ¡Wow! Éxitos de Maná en voces. Bueno, bueno, tú también vas a cantar Héctor, tú nomás diriges. Yo no, yo nada más, yo escribí la historia, dibujo este musical. Ellas sí son parte del elenco. Ellas son las que sí van a cantar y ahorita nos van a hacer el favor de cantar porque además, dejenles cuento que tenemos cuatro pases para todos ustedes, para que llamen, para que nos marquen. Bueno, ahorita se los vamos a mostrar, estamos viendo por ahí un poquito de imágenes. Les decía que tenemos unos pases para ustedes para que nos marquen al 174906 porque tenemos regalos. Pero no se lo pueden perder porque es, a ver, es el 21 de junio en el Teatro Galerías. Así es, con dos funciones a las 5 y a las 8.30. 5 y 8.30 a este próximo, ya, pues ya es aquí, ya. Ya, 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 ya. Ya el viernes tenemos solamente unos días para que compren los boletos a través de Ticketmaster o a través de la taquilla directamente ahí en el teatro. Así es. Y pues bueno, yo los tengo aquí y la verdad, oye Héctor, yo quiero aprovechar porque sé que son unas voces padrísimas, siempre las voces jóvenes y de mujeres, son una cosa excepcional. Así que no sé si se pueda, que cantemos algo, chicas, ¿se podrá? Sí, bueno, no cantemos, ustedes cantan algo así. Claro. A ver. ¡Ea! Queremos paz y no la guerra. Hay muchas armas en la tierra. Queremos paz, ¡Ea! Queremos paz y no la guerra. Hay muchas armas en la tierra. Queremos paz, queremos. ¡Ea! Bueno, hoy padrísimo Héctor. Sí, es una obra además con un mensaje ecológico, obviamente, este, está este rollo, si quiere platicar, que este, que este, pues Manao también se ha preocupado mucho por cuidar el planeta y estamos también, este, pues, usando esa bandera y de eso habla el musical, precisamente, vivir sin ti no es nada más de la pareja, sino cómo viviremos sin el planeta, entonces hablamos de, pues, de cuidarlo. De la conciencia, ¿verdad? Y pues, con México, semana. Sí, pues, es un musical con un mensaje muy bonito, entre muchas otras cosas, se toca el tema de la ecología, pues, sabemos ahorita que si no hacemos cambios grandes en 30 años, pues, el planeta ya no va a ser como lo conocemos. Entonces, pues, estamos trabajando de ese lado las canciones de Mana con, pues, con estos temas, ¿no? Oye, pues, padrísimo. La verdad que les agradecemos muchísimo. 21 de junio, dos funciones. Dos funciones, 5 y 8.30, este viernes 21 de junio en el Teatro Galerías. Por allá nos vemos y ahora nos vamos, miren, tenemos boletos, les recordamos, para que nos llamen, porque tenemos pases para ustedes, para que se vayan y disfruten de esta excelente presentación musical. Y, bueno, pues, les agradecemos por estar con nosotros, esta es su casa. Gracias a ustedes, mil gracias. Y nosotros nos vamos en este momento, con muchísimo gusto, hasta el otro lado del estudio, con Césic y hasta con más cosas para todos ustedes. Gracias, un aplauso para ustedes. Gracias, muchas gracias. ¡Bravo!